Este sábado 21 de septiembre, Martín Mora, peleador del gimnasio Silhouette Gym, peleará en la categoría de Muay Thai de 80 kilogramos. El evento se celebrará en la ciudad de Veracruz. El entrenador Chimmy Martínez habla sobre la preparación de su peleador. Estamos haciendo una preparación con él de hace tres meses, de acondicionamiento físico general y lo que es estrategia y técnica en su desarrollo de pelea. Martín tiene cinco peleas en la especialidad de Muay Thai, con récord de tres ganadas y dos perdidas. Él mismo nos dice a qué se han debido esas derrotas. Se deben a que no me he preparado bien físicamente y pues que sí he tenido unos oponentes muy duros. Para este su próximo enfrentamiento se declara listo y nos dice cuál es el estado en el que se encuentra. Pues anícnicamente me siento muy bien ya que entreno dos horas de lunes a viernes y he ido entrenando desde más de tres meses, llevo entrenando. Para el portal Televisión, José Fátz González.